Bueno, antes de cederle la palabra a Isabel Molina, que es directora de la colección Rales de la Era Cartonera, que se inaugura con el libro Sumería de Palabras de Gustavo Mimini, dos breves comentarios. Con Paola ya estamos organizando el segundo workshop de diciembre de 2023. En ese encuentro se presentará el libro Un relato pascuarano de Gustavo. Hoy hablamos, en el encuentro anterior que no quedó grabado, hablamos mucho de la enseñanza en la universidad, o expuntamos la necesidad de pensar algunas cuestiones sobre ese nivel. Este libro de Gustavo es muy importante por más de una razón, porque recupera las intervenciones de aquel sacrílego joven Mimini en esa uva en la que él no se santía, ni un chico del PL, ni un chico del Nacional Buenos Aires, y caía ahí como un chico de provincia. Entre muchas otras cosas me emociona esta autofiguración que aparece en un relato pascuarano. Bueno, algunas de esas cosas las vamos a discutir el año que viene. Hay muchos elementos de ese libro que se conectan con este, cuya fiesta de cumpleaños nos reúne son. Esos elementos vuelven sobre la precariedad de nuestros archivos y nuestras bibliotecas públicas, y el enorme esfuerzo realizado por maestres, profesores e investigadores de todo el territorio por paliar ese estado de las cosas. El cuento que Gustavo cuenta en un relato pascuarano, vuelve sobre su intento de diseminación de lo que había aprendido en los últimos años de la carrera de letras de la UBA, puntualmente los dos primeros de la restitución democrática, así como hoy volvimos sobre su intento de difundir estos textos encontrados en ese libro publicado en Francia, entre otros materiales. Que en 2022 este libro del Centro Editor haya circulado entre nosotres, gracias a un escaneo que hizo el propio Gustavo, es tan sintomático como revelador. Esta falta, entre otras, impacta en nuestro modo de trabajo, así como impulsa proyectos de archivo, es decir, de construcción de espacios donde los textos se alojen de modo permanente y abierto y gratuito para todos. Les invitamos por ahora a este segundo workshop que armamos junto con Paola, y donde haremos noticias de otro trabajo, yo creo que es descomunal por lo que pretende, que junto con Ivana Tosti proyectamos desde una serie que se llama Archivos en Construcción, incluida en la colección Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Litoral. Una serie que, como los libros de Vera, ponen a funcionar de modo gratuito y abierto los materiales producidos, en la mayor parte de los casos, con fondos públicos, como resultado de nuestras prácticas en el sistema educativo y científico argentino. Ahora sí, les cedo la palabra a Isabel, que junto con Gustavo cerrarán este encuentro. Muchas gracias a todos por el interés en la conversación. Gracias Analia y gracias Paola por inscribir la presentación de Sommelier de Palabras en el marco de este primer workshop sobre literatura y educación, en ocasión de estos primeros 30 años de la publicación de Literatura y Educación, selección de textos de Barth, de Soler y de otros autores en el marco de la colección de una de las colecciones del Centro Editor de América Latina. Pero lo que nos trae ahora a reunirnos es la publicación y la celebración de este gesto de otro libro que mucho tiene que ver con lo que Analia reseñaba, que mucho tiene que ver con la experiencia de este joven Bombini que le propusimos rememorar en ocasión de una propuesta de ingreso a la universidad que nuestro querido amigo y colega Claudio Lizárraga había gestado y a la cual habíamos denominado 200 barra 19. En esa ocasión propusimos la reunión de ingresantes de diferentes carreras de la universidad, alrededor de 200, que compartieran un espacio común y que además cada grupo profundizara en cuestiones vinculadas con las disciplinas de la carrera elegida, con esa profesión o esas profesiones para las cuales se iban a formar. Y por eso en la propuesta curricular de ese ingreso del 2019 fue tan importante la posibilidad de contar con un experto que pudiera justamente reseñarnos este momento de pasaje, ese ingreso a los estudios universitarios y todo lo que eso ponía en juego y que se pudiera pensar para atrás pero también en perspectiva. Fue así como pensamos, el primer nombre en el cual pensamos, y digo pensamos porque fue un trabajo colectivo que hicimos junto con Germán y con todos los colegas y las colegas del departamento de letras, pensamos en el nombre de Gustavo y pensamos en la posibilidad de redactar con las tutoras del curso para el grupo de letras y con las y los estudiantes algunas preguntas que le anticipamos y que luego se pusieron en escena, se pusieron en común en el ámbito de ciudad universitaria. Por eso en la presentación de hoy también vamos a convocar a Leticia Chiliemi, que es una de esas estudiantes que ingresaba en el 2019. Cuando planificamos esta presentación con Gustavo, el propio Gustavo me dice y si invitáramos a algunos de esos estudiantes que redactaron las preguntas para ver qué piensan después de cuatro años de este texto, que es la transcripción de esta entrevista, pero también de sus propias preguntas. Yo le voy a dar lugar primero a Leticia y después a Gustavo, que es nuestro invitado principal, y a quien le agradecemos enormemente aquel encuentro, pero también este que estamos teniendo durante toda la tarde de hoy, y antes de darle la palabra a Leticia para hacer ese ejercicio, a mí me gustaría reponer la síntesis, el espíritu, y me animo a usar esa palabra, de la colección Umbrales, porque es una colección que también tiene mucho que ver con lo que Gustavo ha venido haciendo en su vida personal, académica y profesional. El nombre de Umbrales refiere al ingreso, refiere a ese movimiento inicial o zona de pasaje, hacia una experiencia transformadora en el ámbito de la educación. Es una colección que está situada de lleno en el campo educativo y en las problemáticas y en las complejidades que se tejen entre niveles, entre disciplinas, entre prácticas, entre lenguajes y materialidades. La elección del plural inscribe lo diverso y alienta el cruce de múltiples puertas, bordes de las disciplinas, articulación de niveles, como les decía, relatos de experiencia en el campo expandido de las artes en la contemporaneidad. Agradecemos este primer título y volvemos a aquellas preguntas que le dieron origen a partir de la participación de Leticia. Bueno, primero que nada quería agradecer por el espacio, me emociona mucho poder estar acá y recordar esta experiencia como ingresante, y también fue para mí una experiencia muy conmovedora. Poder volver a estas palabras y estas reflexiones, y pensarlas después de cuatro años, que quizás, dicho así, no parece una medida de tiempo muy larga, pero que en realidad en la trayectoria universitaria es una eternidad, yo creo, porque uno se convierte en una persona y en un estudiante completamente diferente. Y bueno, poder volverse a estas reflexiones que abordaban temas de literatura, de enseñanza, de investigación, que en un principio eran como conceptos totalmente desconocidos que referían a este mundo, que era algo totalmente nuevo y a lo que uno se acercaba, pero sin un conocimiento, como alguien medio ajeno que estaba entrando justo en esta posición de umbral a la que remitías, y ahora volver a leerlas, bueno, todavía sigo siendo un poco una novata en este campo, pero ya tengo otro conocimiento relativo, que me hace poder percibir otro tipo de profundidad y otros significados en esas palabras que al principio pasaban desapercibidos, y esto es lo que me parece que es muy rescatable del texto escrito, que muchas veces quizás está esta idea de que lo escrito fija o solidifica, y para mí es lo contrario, porque justamente algo que uno recuerda quizás siempre es igual, pero el libro escrito permite volver una y otra vez sobre lo mismo, y en cada lectura encontrar nuevos significados, nuevas experiencias, nuevas lecturas, entonces creo que justamente lo escrito no solidifica, sino que permite volver más flexible aquello que se narra. Y en ese sentido hay una frase que está dentro del texto, que bueno, Bumbini, vos lo decís en relación con la enseñanza, que dice, tal vez nos daremos cuenta mucho después del sentido que tuvieron algunas cosas que en su momento parecía que no tenían sentido. Y bueno, quizás no era que no tenían un sentido, pero sí adquirieron un sentido completamente diferente, ahora que lo veo desde este otro lado de un umbral, y me pareció muy interesante recuperar este concepto de umbral, no solo porque es el que le da el nombre a este proyecto en el cual se inscribe la publicación, y que tiene que ver con esta experiencia transformadora, sino porque siento que también es un eje central del texto y de la entrevista. En toda esta narración de la experiencia profesional propia, se habla mucho de estos continuos pasajes, estos continuos umbrales, que permiten pasar del ingresante que entra en una disciplina, a alguien que va formando su lugar dentro de la investigación didáctica de la literatura, a las primeras publicaciones, como que todo el tiempo hay pasos que van consolidando una nueva mirada de experto y una nueva posición dentro del campo. Y también me llamó mucho la atención este concepto que se repite continuamente, que es el de fantasía de intervención. Creo que tiene que ver mucho con esto de cruzar umbrales, pero no solamente cruzarlos individualmente, sino hacerlos cruzar a otros, con nosotros. Y eso creo que es algo fundamental en la didáctica de la literatura, este umbral que no es el curso de sensualidad, sino siempre en comunidad, y que tiene que ver con este carácter relacional y comunitario del área. Entonces, a partir de estas consideraciones, yo quería preguntar en qué sentido considera que esta publicación del texto puede constituir el paso de un umbral, y no solamente desde su experiencia profesional y personal, sino para aquellos que tengan la oportunidad de leerlo, tanto los que la han podido escuchar en un principio, como aquellas nuevas personas que se acerquen a este texto, y también qué se imagina que puede haber de otro lado del umbral, tipo a partir de esta publicación. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia, por tu intervención. Bueno, por supuesto, gracias a Isabel por compartir ahora este primer volumen de su colección. Gracias, Analia, por la vera cartonera. Y pensaba en esta relación oralidad-escritura. Digo, reconstruyo aquel proyecto del año 2019, donde efectivamente me propusieron estar en Santa Fe antes de la pandemia, y conversar con los ingresantes, y esto de conversar con los ingresantes me remitió inmediatamente a preocupaciones mías, que no sé si están formalizadas en proyectos de investigación, creo que no, pero sí en intervenciones, precisamente en el ingreso a la Universidad de San Martín, donde yo soy director de carrera y juego un rol ahí en algunas decisiones con algunas preocupaciones que tienen que ver con la llegada de los chicos a este sistema de educación pública argentino tan particular, que permite que todos sean estudiantes, que todos asuman ese derecho, en pensar la educación superior en clave de derecho, me parece que es algo fundamental, creado entre la reforma del 18, el decreto de Perón de la gratuidad, hay como una configuración de unas tradiciones sobre las cuales tenemos todavía muchas cuestiones que seguir discutiendo, pero incluso la expansión del sistema universitario en distintos momentos históricos, la creación de nuevas universidades, etc., creo que nos coloca en un desafío en términos de responsabilidad, de qué significa entonces alojar a todos, y quizá sea fácil alojar a todos, pero quizá sea un poco más complicado generar las condiciones para que todos puedan quedarse y continuar. Y ahí hay una gran preocupación que hace, no me gusta la palabra calidad, me parece, o en todo caso, calidad quiere decir poder acompañar a los estudiantes para que ese umbral traspasado, que es el umbral por el cual puedo ser estudiante universitario y no importa qué calificación estuve en mi escuela secundaria porque no son vinculantes, porque no hay pruebas de ingreso, etc., etc., digo, esa máxima democratización tiene a la vez como correlato unas preguntas que otra vez, volviendo a la reunión anterior, son preguntas pedagógicas, son preguntas de cómo debemos intervenir para recibir a los chicos que sabemos que vienen de experiencias de escolarización muy diversas, que vienen de experiencias familiares con vínculos con la educación superior muy distintas, y siempre decimos con orgullo el 80% de los chicos que entran a nuestras universidades o el porcentaje que ustedes quieran, según son primera generación de universitarios. Bueno, este enunciado que es fuertemente político debe tener un correlato pedagógico para que luego nuestras prácticas no sean contradictorias con ese deseo inicial, con ese posicionamiento político inicial. Entonces, para mí, conversar con ingresantes de otra universidad, de otro contexto, etc., fue una invitación absolutamente grata, digamos, y bueno, no sé si es en relación con lo que dijo Analia del próximo libro, que es un relato pajuerano, bueno, esta conversación a partir de las preguntas que formularon los estudiantes también fue, en algún sentido, un relato, también pajuerano, porque hablaba de salir de Mar del Plata e ir a estudiar a Buenos Aires, etc., y después, hace poco, releía un trabajo que está publicado en El Taco, en La Brea, donde yo hablo de fantasías de intervención, en realidad hablo sobre la cuestión de la escritura, y si estamos habilitados o no estamos habilitados para escribir desde nuestras cargas de letras, y también descubrí que ese era un relato, bueno, lo autobiográfico aparece, pero aparece para darle sentido a algunas cuestiones que estaban en las preguntas que hacían los chicos y las chicas en esa reunión del 2019, y realmente en mi memoria aparece claramente de alguna manera el descubrimiento que uno va realizando de aquellas cosas que eran impensadas e impensables respecto de la proyección profesional, uno puede pensar que va a ser profesor de secundaria, primera representación, porque uno viene de ahí, y le acaba de pasar algo ahí, y quizá le pasó algo grato con la literatura ahí, entonces por eso elige estudiar letras, pero por ejemplo puede no saber qué es el oficio de investigador, puede no tener tan claro de que a alguien le pagan para que lea, escriba y haga lo que le gusta, que es leer y escribir, no queda tan claro que eso pueda ser así, como no queda tan claro que uno pueda trabajar en el territorio, en el campo de lo editorial, seguramente ni Analia ni Isabel lo pensaron al comienzo de sus carreras, ni queda tan claro que uno pueda ser funcionario, de un ministerio técnico, político, de un ministerio de educación, etcétera, etcétera. Digo, si uno empieza a pensar de ahí lo de fantasías de intervención también. Ahora, todo esto dicho en un diálogo controlado, digamos, que estaba institucionalizado, dentro de un proyecto, del modo en que en el litoral decidieron recibir a los pibes, de la manera de un especialista, conversando. Entonces, cuando yo leo el texto, y en función de la pregunta, voy a la pregunta de Leticia, ¿qué hay de lo, vamos a llamar, de lo performático, de lo que ocurrió ahí, en aquella escena, que no podemos de ninguna manera reponer en la lectura? ¿Sí? Podemos dar todos los datos y decir que estaba Leticia y que había otros compañeros y que ellos formularon las preguntas, etcétera, etcétera. Está todo ese marco dicho en el libro, pero bueno, hay algo de la interacción ahí que se jugó en ese vínculo que establecimos esa mañana. Estaba Germán, de acuerdo, etcétera. Ahora, el que lee esto, como el relato de algo que pasó, ¿qué pistas interesantes puede llegar a encontrar? ¿Qué nuevos umbrales, como decía Leticia, puede llegar a cruzar? ¿Será una lectura para todos los ingresantes? Gustavo, en relación con esto que vos señalás, pienso en ver a Cartonera como espacio que se teje a partir de diferentes ocasiones y formatos, y bueno, ya las y los invito al próximo taller en el cual podamos armar nuestro propio ejemplar en papel de sommelier de palabras. Hay una referencia recurrente en tu relato y a raíz de esta pregunta que vos haces, ¿qué queda de esta acción, de esa performance que se puso en juego en el litoral en el 2019? Bueno, entiendo que queda este texto, pero también hay algo diseminado en esta presentación que se repone a partir del relato y seguramente en el boca a boca de aquella experiencia, hay algo más que se va a poner en común. A mí me gustaría que vos volvieras sobre algo que es recurrente en sommelier de palabras, que es lo importante que fueron los vínculos con maestras, con maestros, que cuando vos eras un profesor recién recibido te hicieron lugar y te permitieron o te posibilitaron pensar todas esas otras áreas de trabajo que vos inicialmente no habías imaginado. ¿Cómo establecer esas relaciones? Pienso en un estudiante que lee el texto pero que se pregunta bueno, a mí me gustaría ¿y esto cómo se hace? Sí, ahí yo hablaba de precisamente ese reconocimiento que sí, que algunos y algunas desde un lugar de fuerte legitimidad puede llegar a ser digamos un reconocimiento significativo de nuestros balbuceos de aquellas cosas que nosotros empezamos a a a pregeñar con mucho en mi caso no digo con miedo sino con 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 una duda respecto de la expertise ¿no? ¿dónde se aprendió esto? ¿por qué yo ahora le estoy llevando a Graciela Montes un proyecto para de una colección editorial que escribí en mi máquina de escribir porque era anterior a la computadora y qué legitimidad tiene este texto y cómo leído por esa autoridad digamos y reconocido como posible reconocido como 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 conducente como vamos para adelante con este proyecto este bueno eso hace una configuración ¿no? que vamos este ahora no entiendo bien seguiré preguntando por por algunos años más este cómo cómo se van dando los cruces ¿no? cómo se va dando que uno al fin queda frente a otro ¿no? porque una colega a veces dice tal está trabajando en tal lugar pero qué suerte a mí esa expresión pero qué suerte no 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 me gusta me parece que se han dado una cantidad de pasos y acciones y modos de estar ahí ¿sí? para que entonces este se produzca ese ese encuentro que nos coloca siendo unos jóvenes ¿sí? en la posibilidad de empezar a imaginarnos de de otro modo yo yo voy pienso pienso en perdón Gustavo en términos de trabajo vos con tu maquinita aunque fuese una experiencia modesta confiar que esa experiencia modesta si tiene trabajo atrás pero también si está impulsada por el deseo porque en todo tu relato aparece esta cuestión de 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 del entusiasmo de fascinación del deseo de de ver ver más allá es es un es un motor para para posibilitar los tránsitos y para posibilitar los encuentros me me gustaría que eso que eso pueda ser una idea fuerte de esta presentación en en este umbral que que les proponemos a las y los estudiantes atravesar sí seguro seguro pero lo lo miro desde 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 el otro lugar y quiero decir desde desde mi presente actual y digo mi palabra puede ser muy importante para animar a alguien a llevar adelante un recorrido y no me debo olvidar de que fue así para mí que es algo que entre comillas los adultos solemos olvidar y cuando yo conocí a María Adelia Díaz Roner por ejemplo que fue la editora de mi primer libro bueno yo tenía 27 años y ella seguro que que tenía muchos más que 50 y yo llegué porque éramos vecinos en Mar del Plata en realidad pero de una manera medio indirecta para hablar de los escritores marplatenses era cualquier cosa era otra conversación que sin embargo se desvió a que yo le contara acerca de las clases que estaba dando en la educación secundaria y eso fue mucho más interesante que los escritores marplatenses y a partir de ahí pasaron unos meses hasta que ella me dijo escribí 75 páginas sobre todas esas cosas que vos me contás que haces en el Colegio Nacional de San Miguel y en ese momento yo pensé no, no me toca escribir un libro ahora si me recibí hace poco si no leí toda la bibliografía de la cátedra de teoría literaria sino quiero decir la habilitación y de dónde vino la habilitación del campo extrauniversitario lo digo así acá estando en el ámbito universitario de dónde vino la habilitación de alguien que era excéntrica al campo universitario y la primera lectora de la trama de los textos fue ella y la segunda y la que me hizo las devoluciones cara a cara fue Graciela Montes y hay intervenciones en el libro que son marcas que Graciela había hecho y yo me corrí por ese verano entre escribir el libro y en julio salió desde enero hasta julio fue todo bastante rápido yo me corrí me corrí del vínculo con lo universitario necesité replegarme sobre ese desafío creativo que era poder contar ahora claro ya lo han dicho y ya lo han escrito Analia y otros ese libro está marcado por el seminario Ludmer pero está marcado por el seminario Ludmer pero no fue propiciado por el seminario Ludmer no sé si se entiende me llevó un poquito el relato que yo hacía hoy con literatura y educación bueno hablé con la gente del campo editorial y ahí estaban mirando o sea Ricardo Figueira estaba mirando la posibilidad de que para su colección existiera un literatura y educación ¿sí? ahí a veces yo soy recurrente hablando de la endogamia de la universidad que a veces me da como miedo he huido todas las veces que pude cualquier tipo de inscripción o modo de actuar que me me dejara atrapado en la endogamia y el campo editorial y pensemos en los maestros que hemos nombrado ¿no? cuando yo nombré las mujeres de Boris Spivakov todos los profesores que después fueron los profesores de relevancia en el inicio de la democracia venían del trabajo editorial por ejemplo venían de ser actores culturales que enunciaban desde otro lugar Aníbal Ford por ejemplo etcétera bueno por ello por esta cercanía con el fondo con el centro editor quizá aprendí muy tempranamente eso de que había unos lugares de producción que podían ser si hoy son las editoriales universitarias los celebro si las editoriales universitarias son el puente justamente para algo dijo Analia hoy en alguna conversación desde acá queremos ir hacia otros públicos bueno este problema de los públicos yo creo que lo pensé desde el comienzo de mi recorrido quizá estoy hablando de eso en el sommelier de palabras gracias Gustavo bueno tenemos muy poco tiempo para esta primera presentación que va a dar lugar luego a una presentación en el marco de un taller presencial yo también quiero quiero agradecer a Janina Lamboglia que desde su rol de tutor en el marco del ingreso 200 barra 19 tuvo a cargo la transcripción de la primera la transcripción y la primera versión de este texto y quiero agradecer enormemente también a nuestra editorial de la universidad porque entiendo que tenemos una editorial cartonera porque primero tuvimos una editorial universitaria seguimos haciendo libros seguimos encontrándonos a presentarlos y a disfrutar del diálogo y del encuentro con con colegas amigos seguramente Leticia ya está pronta a rendir sus últimas materias y seguramente va a tener alguna Leticia y en el nombre de Leticia todas y todos va a tener la posibilidad de ir a conversar con con alguna colega admirada acerca de los escritores las escritoras santafesinas o sus primeras experiencias en la práctica en la práctica de la enseñanza en el chat hay un hay un comentario que me gustaría retomar para cerrar si vos estás de acuerdo Gustavo que es de Carolina Pérez que se ha desempeñado como tutora también en las cátedras de primer año ella felicita por todas las intervenciones y dice muy interpelada y feliz por lo que se generó en el transcurso de la tarde bueno se tiene que retirar pero sigue pensando y aprendiendo es esa gratitud la que nos nos moviliza y la que lleva a que taller tras taller y título tras título sigamos pensando una vera cartonera colectiva plural y comunal Gustavo ¿alguna otra alguna otra otra cuestión que quieras que quieras decir antes de cerrar? muy agradecido y en última instancia reafirmo lo que dije antes respecto de la habilitación quiero agradecer a ustedes a Vera Cartonera a Analia a Isabel digo habilitarme que esta palabra cobre importancia que esta palabra oral se vuelva texto escrito que sigue circulando hoy lo reenvié a todas las personas que habían puesto like en la invitación que las tenían en el whatsapp les envié inmediatamente el libro bueno así que nada es una celebración estoy muy contento muy agradecido y también a Paola por la escena anterior y a todos los 49 50 que han andado por ahí atentos muchísimas gracias muchísimas gracias Gustavo Banalía Paola colegas cerramos entonces esta brevísima presentación en el marco del primer workshop literatura y educación a 30 años de aquel texto clave imaginado y concretado por Gustavo Bombini y a meses de este sommelier de palabras editado por Vera Cartonera buenas tardes de la